Hola Adán, vamos a ir esperando que lleguen todos y ya entiendo que en un minutito también estará Sergio listo para poder empezar. Espero que todos bien, buenas tardes a todos de España. Hoy principalmente vamos a tener mucha gente de España porque ya sabemos que este tema especialmente preocupa desde allá, pero bueno, también están invitados y vienen de otros países sobre todo para que vean lo que viene porque ya sabemos que luego todas las cosas malas con Hacienda, las copian todos. Vamos a ver si ya está aquí, todavía no está. Esperamos un momentito que llegue. Hoy como el mercado, hoy más animados os veo, está bueno, está bueno. Así que vamos a ver. Sí, lo paso, lo paso a, vaya, lo paso a YouTube si TikTok me deja porque el vídeo de ayer menos mal que a CryptoWillis se le salvó porque a mí me dijo que no me lo, que no me lo daba directamente. Exactamente. Hola Mario. Dolce o dulce o dulce o como sea. Saludos también, que se desfija aquí en los directos. Sí, yo creo que el de hoy, os voy a decir algo, yo creo que el directo de hoy con Legalia, con Sergio, va a ser básico. Creo que es fundamental porque tenemos que saber el tema de Hacienda. Si se nos come lo poquito o lo muchito que ganemos, se lo come Hacienda, pues hay que ver y sobre todo saber la realidad. Porque hay muchos rumores de lo que va a pasar, de lo que no va a pasar, si cobran, si no cobran. Es verdad que ahora mismo hay un montón de cosas por ahí, pero pues creo que Sergio es un gran experto y como gran experto pues nos va a ayudar y ahí es lo fundamental. A ver si ya está, para agregarlo. Todavía no. Si alguien lo tiene, denle un aviso, que ya estamos aquí esperándolo. Saludos a Chile. Bonito, bonito. Hace esta pandemia y estas cosas, hace mucho que no voy, pero hermoso. ¿En México se paga impuestos? Mira, mientras va llegando os lo voy contando. ¿En México? Ah, mira, ya está aquí. Ya está aquí. Pues tienes que iniciar tu live y me pides agregarte y te agrego, si te parece. ¿En Rose palmamos? Sí, en Rose palmamos. Bueno, sacó un stop loss, uno me lo sacó con un poquito de ganancia, con muy poquito, y el otro con pérdida. Pero al final creo que uno y otro se me fue rápidamente. Pues sí, Sergio, éntrale y pidele. Sí, en España los impuestos están, como dicen en México, los impuestos están canijos. Muchos saludos a Canarias. Ahí no sé, esa base, tengo dos preguntas, porque creo que Canarias también tiene un tema fiscal distinto para el tema de criptomonedas. Así que, atentos, atentos. Mi canal de YouTube se llama igual que este. De todos modos, en el perfil lo puedes encontrar. O sea, si entras en mi perfil, ahí te aparece el loguito de YouTube, ¿vale? Saludos desde Turquía, la Virgen. A ver si está lejos. Bueno, pues como decía, mientras llega Sergio y nos pide acceso, el tema está que en México se tributa igual que Bolsa. Rendimientos, los activos, cuando los vendes y los conviertes en moneda. Hasta que no conviertes en moneda, no hay que hacer nada. No hay que clarificar lo que tienes, no hay que... Todos los movimientos y todos los cambios. A ver si eso te lo... O sea, es distinto. A mí me parece mejor el modo de México, la verdad. Tiene la tributación, además, también un poquito más baja, porque son ganancias patrimoniales, igual que las de Bolsa, y son un poquito más bajas que en España. Aquí tenemos... Hola, muy buenas, Sergio. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bien, 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 bien. Pues que eres la estrella. Hoy tienes que llenarnos de sabiduría, porque hay muchísimas dudas. Yo he apuntado varias que me han mandado, déjame que las tome. Aquí está. Porque me han llegado bastantes, ¿sabes? Me han llegado bastantes. Incluso tenía alguna mía también, ¿eh? No paramos de zoom en zoom, porque, bueno, hay mucha duda, mucha discrepancia y mucha desinformación. Y como están ahora avasallando con el tema de la declaración de la renta, pues bueno, yo creo que hoy la gente se va a quedar bastante tranquila de cómo hacer las cosas. Va, perfecto. Es sencillo, pero hay que saberlo. Bueno, yo creo que los... ¿A quién se le escucha flojo? Me dice que se escucha flojito. Yo escucho todo bien. Yo también. Bueno, si lo escucháis todos bien, y si no, pues vemos a ver. Porque en principio yo estoy con los auriculares esto y se supone que se escucha bien. Bueno, empezamos. Bueno, preséntate, cuéntanos un poquito quién eres, qué haces y por qué te has especializado tanto con el tema de la script. Vale. Bueno, pues yo soy Sergio, soy el gerente de Legal y Asesores, ¿vale? Legal y Asesores se fundó hace 12 años ya. Lo único que éramos una asesoría tradicional, laboral, contable, fiscal, y poco a poco con el tiempo nos hemos ido especializando en todo lo que es el mundo cripto. Yo soy el primer inversor. Llevo tiempo jugando un poquito con el tema del trading, muy amateur, ¿vale? Entonces algún concepto tengo. Y después de ver todo lo que está sucediendo con las tributaciones de las cripto, las rentas patrimoniales y, bueno, la rentabilidad, sobre todo, que se ha tenido este año, pues ya hemos enfocado en eso. A razón de todo el mundo cripto, abrimos el departamento jurídico. Y en el departamento jurídico nos hemos vuelto especialistas en estafas contra empresas piramidales del mundo cripto. Os hablo de Arbystar, que llevamos unas 900 personas. Os hablo contra Min Capital, que vamos a empezar ahora para la gente que no está recibiendo la totalidad de su inversión. Y, bueno, alguna más que esperemos que paguen como Qualian, como Nimbus, porque, bueno, al final, pues todas estas pirámides... Es que se ha habido mucho, es que se ha habido mucho. ...empiezan a fallar, ¿no? Bueno, hay mucha gente que ha ganado mucho dinero. Es decir, el que lo pilla de un inicio gana dinero, es estará contento, pero los que llegan últimos, bueno. Pues así con brokers, gente que te dice que, bueno, que te mueve sus capitales y luego esas páginas web, ¿no?, que no aparecen en ningún sitio. Todas estas cosillas hay que tener cuidado, pues nosotros estamos especializados en senso. Y luego ya abrimos el departamento financiero, pues a razón de esto, pues llevar un poco también la parte bancaria y la parte de aseguradora. Ok, ok. Vale, somos un equipo de trabajo, estamos en Alicante, somos un equipo de trabajo bastante grande. Y nuestra idea es ir abriendo delegaciones a nivel nacional también, pues para que la gente que le gusta todavía tener el contacto directo, pues que pueda estar visitándonos. Ok, ok. A ver, la primera pregunta, que además, bueno, a los que pongan las preguntas en el live, para que Sergio esté tranquilo, yo las veo, las apunto y si las veo así importante, las meto, ¿vale? Pero la primera pregunta, voy a colar una mía, así, porque... A ver, ¿qué es verdad de todo lo que hemos escuchado del 720, de que es obligatorio declarar? Y estamos hablando de hoy, no de lo que va a pasar en el futuro, porque en el futuro todavía sabemos que hay mucho tema legal por resolver. Pero a día de hoy, si yo he invertido en 2020 en criptomonedas, ¿qué tengo que hacer frente a Hacienda? ¿Cuál es la realidad? Vale, mira, os comento para que veáis lo sencillo que es, y sobre todo, a lo mejor hay alguna discrepancia con otros asesores que están metiendo mucho miedo, ¿vale? Para que veáis que no es tan difícil. Lo que nos pide Hacienda es que declaremos, declarar es informar y tributar es pagar, para que conozcáis la jerga, ¿vale? Nos piden que declaremos todas las compras que hemos hecho desde Cuenta de España a cualquier tipo de chain o plataforma. Entonces, tenéis que coger el listado, tu cuenta bancaria, y en 2017 hasta el día de hoy, bueno, hasta el 2020, hasta final del 2020, pues vas apuntando. 2017 puse 5.000 euros, 2018 puse 3.000, así, y ahí sacaremos un total. Bien, eso es una parte, y en la siguiente columna me hacéis lo mismo, la fecha, el importe de las retiradas. Todo lo que habéis pasado desde cuenta, desde Chain, a cuenta de España. ¿Por qué hago el matiz a cuenta de España? Porque si tú lo pasas a cuentas extranjeras, no tienes que tributarla. Cuando hablamos de cuentas extranjeras, ¿incluye cuentas en países europeos o tampoco? Sí, 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 te hablo de Transferwise, de N26, de Revolut, que tienen IBAN en Lituania, en Estonia, en Bélgica, en Reino Unido, pues todas esas, al final, en esas cuentas, hasta que no tengamos 50.000 euros, en esas cuentas, no tendríamos ni que declararlo. Os hablo hasta el día de hoy, mañana puede cambiar todo, ¿vale? Pero hasta el día de hoy, ese es el juego perfecto que tenemos para no tributar. Eso está buenísimo, porque acabo de escuchar, aunque es mentira, ¿no? Pero como un suspiro de todo el mundo, voy diciendo, ¡ay! Como de tranquilidad, o sea, lo importante es que ahora la declaración de la renta, que tenemos que hacer ahora, hasta, bueno, lo que tenéis que hacer, perdón, que yo estoy exento, es de la que tenéis que hacerla, la tenéis que hacer poniendo, no sé en qué casilla será o no sé qué, pero bueno, si lo quieres contar lo cuentas, pero si no, pues no. Un listado de todas esas compras que hemos hecho y de todas esas ventas en bancos españoles, sin tener en cuenta bancos europeos, por supuesto, ni bancos de México, ni de Belice, ni de ningún sitio. Nada. Ahora, ¿qué vas a tener que tributar, pagar, si ha habido un beneficio? Si yo puse 5.000 euros y he retirado a mi cuenta de España 6.000, ¿cuánto tengo que pagar? El 19% de 1.000. Ok. ¿Vale? Pues el impuesto va del 19% al 23, va por tramos, ¿vale? Hasta 6.000, hasta 12.000 y a partir de 16 para arriba al 23%. Ahora, cuando se habla del tema del 720, de momento, hasta que no tengas 50.000 euros en todas esas cuentas extranjeras, no hay que hacerlo. Si no, ya lo tenías que haber hecho. Entonces, también avísanos si tienes más de 50.000. La nueva normativa que dicen que tenemos que hacer el 720, esto todavía no está regulado ni ha salido, ¿vale? Entonces, podemos estar tranquilos. Pero ellos dicen que si sale esa normativa, un exchange será una cuenta extranjera, ¿vale? Lo declararán cuenta extranjera. Entonces, si tú en tu exchange wallet tienes ahí más de 50.000 euros... Con la suma de todos. Con la suma de todos. Tú en tu exchange te pone, tengo 10 monedas y eso equivale a un precio. Sí, pero si lo tengo en distintos exchange, o sea, si tengo 5.000 en uno, 10.000 en otro, 15.000 en otro... El total. Tendremos que declarar el total de todas y si pasa de 50.000, hacer el 720. Si no pasa de 50.000, en la declaración de la renta tendremos que decir todo el patrimonio que hemos tenido. Pero informar, declarar, no significa tributar. Hasta que no lo pases a euros, no tributaréis. ¿Vale? Aquí luego están los juegos para el tema de la tributación. ¿Vale? Cuando vamos a persona física, pues en una cantidad de más de 20.000 euros estamos tributando al 23%. Bien. Pero, ¿qué hacemos nosotros legal? Creamos una empresa de inversión. ¿Vale? Las empresas de inversión, los primeros años, tributas al 15%. Entonces, si tú quieres mantener tu dinero en euros en una cuenta de España, creamos la empresa y metemos ahí. Pero si ese dinero lo quieres para comprar una propiedad, lo que hacemos es, porreteamos durante 10 meses el dinero. Imaginaros que la propiedad vale 100.000 euros. Durante 10 meses meto 10.000 euros todos los meses y el mes 11 compro la propiedad. ¿Qué sucede? Que la empresa se queda con cero beneficios y ha hecho una inversión. Entonces, tributaréis cero por ciento. Ok. ¿Vale? Si hay gente que todavía sigue ganando más dinero y llegas a ocho propiedades, en vez del 15%, pasará al 3%. Por eso siempre hablan que los ricos pagan pocos impuestos, ¿no? Pues ahí es donde está el juego. Te compras ocho parking, plazas de parking y a pagar el 3%. Bueno, Aleja, hay que ahorrar para comprar mucho. De todas formas, voy a bajar todavía, porque tú ya estás en el nivel superior y ya nos estás sacando de todos los lados aquí. Pero voy a bajar a lo básico, ¿no? Como estrategia básica, estrategia... Y está muy bueno lo que acabas de decir, porque creo que a los que saben un poco de finanzas y de impuestos, se les acaba de poner una bombilla aquí arriba diciendo, buenísimo, ¿no? Pero date cuenta que más del 90% de la gente que nos sigue y que está aquí y que está aquí dentro todavía va a lo básico, ¿no? A lo mejor tiene poco, pero no quiere, perdón por la expresión, ¿no? Pero no quiere cagarla, que luego le suponga un problema, ¿no? Entonces, hemos dicho que ahora mismo las compras y las ventas, si no lo vendí y no llego a los 50.000, solo declaro mis compras y se acabó. Y ya está. Entiendo, ¿no? Tú me dices sí o no, estamos de acuerdo. Ahí tienes una excepción hasta 5.000 euros. Si tú no has comprado 5.000 euros, yo siempre voy a recomendar que lo declaréis, que lo informéis, porque cara al año que viene, pues bueno, ahí tenemos una inversión que el año que viene podemos poner si ha habido pérdidas o beneficios, ¿no? Pero no estarías obligado tampoco a hacerla. Esto hablo pues para gente estudiante, ¿no? Que dices, ostras, pues yo puse 2.000 euros, he ido haciendo un poco de trading, he ganado dinero, no he pasado nada fiat, bueno, pues todavía estás exento de hacer la declaración de la renta. Ok, entonces, si ya la haces, si la haces de por sí. Vamos a poner el caso. No lo hemos sacado, no hemos llegado a los 50.000, solo comunicamos, porque me gusta la expresión de decir comunicar, lo declaramos, pero no es un impuesto, no es que te vayas a tener que pagar, simplemente que Hacienda ya dice, ah, compañero, ahí tienes eso. Que luego entiendo que afectará para los posibles impuestos de patrimonio que afecten en cada comunidad autónoma o en cada situación, entiendo, ¿no? Claro, eso ya nos vamos a patrimonios grandes. Depende de la comunidad de medio millón de euros para arriba. La siguiente pregunta que es importante, si yo lo compré y lo tengo en una cartera fría, que no está en un wallet, o sea, no se puede considerar una cuenta extranjera, ¿la cartera fría se considera también una cuenta extranjera? No, ¿vale? Ahí es donde está el posible juego para el año que viene. Si a mí me dicen, como inversor, que el año que viene tengo que hacer el 720 o declarar todo lo que hay en mi exchange, ¿vale? Yo, eso lo tendríamos que hacer a fecha del 30 de diciembre, ¿vale? Decir qué dinero tenemos, porque las monedas van flutuando, ya sabéis. Entonces, bien, pues el día 25 lo paso todo a mi billetera fría, declaro que tengo la misma inversión que he puesto, yo puse 5.000 euros, pues declaro que tengo 5.000 euros en mi billetera, y el día 2 lo vuelvo a pasar otra vez a mi Binance, y sigo tradeando. Atentos, chicos, que eso sí es oro molido, lo que nos acaba de decir aquí Sergio, ¿sabes? Son los truquillos que no puedo decir en YouTube. Exactamente. El tema es que yo esto lo subo luego a YouTube, te aviso. Ya, bueno, bueno, no pasa nada, no pasa nada. Pero tendríamos ahí los otros asesores ahí comentando. A ver, yo entiendo, y te soy muy sincero, entiendo que cada asesor tiene su forma, y no hay formas únicas. También depende del cliente, o sea, lo que nos está diciendo Sergio, no vayamos a pensar que es que ya es la única forma, y que, o sea, pues... Vale. Y sobre todo, Sergio tiene una forma de operar, que seguro que es muy buena, que es fantástica, pero a lo mejor no se adapta a como tú lo haces. Entonces, no toméis como... O sea, y esto es muy claro, esto no es una consultoría de inversión, o sea, de inversión e impuestos. No es un tema particular. Si alguien tiene alguna duda específica, lo suyo es que ya lo vea con Sergio en corto. Yo aquí matizo un poco, ¿vale? ¿Por qué hablo de la discrepancia? Porque si yo cojo el BOE, el BOE te va a decir que tú tienes que declarar todas las permutas. ¿Vale? Eso está así. Y eso es lo que comentan todos los asesores. ¿Vale? De decir, yo te hago un vídeo de YouTube y te digo, oye, el BOE te dice que todas las permutas tienes que declararlas. Vas a la declaración de la renta y te dicen, todas las permutas declararlas. Ahora, mi punto es, esos asesores creo que no son inversores. O ellos mismos no lo harían así. ¿Vale? Pero se puede hacer. Si tú me dices, no, Sergio, yo quiero declararlo todo. Porque he tenido a lo mejor 10, 15, 20 permutas, las tengo controladas, tengo mi programa de Datila o CoinTracking y lo llevo todo regulado y quiero pagar los impuestos por ello. Pues lo hacemos así. ¿Vale? Ahora, para que todos entendáis, yo no puedo poner en la declaración de la renta una contabilidad. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos dicen? Nos dicen que de todas esas permutas, imaginaros que habéis puesto 5.000 y ahora os sale una rentabilidad de 20.000. ¿Vale? Pues que yo coja una media y ponga una cuantía ahí. Entonces, al final, ¿qué estamos haciendo? Declarar lo que nos da la gana. Porque como no hay un valor del mercado fijo, ellos tampoco lo pueden saber. Ahora, tú declaras esos 20.000 porque el precio del BTC está súper alto. ¿Vale? Ahora estarías en pérdidas. Entonces, como todavía no está encajado todo las piezas para decir, esto tiene que ser así, yo soy partidario de hacer lo que nos obligan. ¿Y quién nos obliga? ¿Quién da la orden? Como el banco da la orden, hacienda, de lo que compramos y lo que recuperamos, pues eso es lo que te voy a decir. Ahora, el que no haga la declaración de la renta que haya comprado criptomonedas, si no lo declaras y el banco da información de que has comprado criptomonedas, te llegará una carta y te dirán, ¡Ey! ¿Por qué no lo declaras? Sabemos que tienes criptomonedas y puedes tener una inspección de cuentas. Entonces, ahí ya se agravan los problemas. Por eso soy partidario de decir, lo que hayas comprado, oye, yo informo de que he comprado criptomonedas, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, pero como no he sacado nada a fiat, ahí se queda. Pero esto es importante. Esto es importante. A ver, que yo lo pueda entender porque seguro que muchas personas están con la misma duda. Si Hacienda mañana me dice, oye, sabemos que has comprado criptomonedas, y yo le puedo decir, sí, pero no tengo ninguna. ¿Cómo pueden ellos demostrar? Porque, por ejemplo, yo entiendo que habrá accesos más fáciles con algunos sistemas, pero con Binance entiendo que ellos no pueden ni siquiera mandar, bueno, sería un tema judicial, ¿no? De solicitar y no creo que haya esa transparencia como para poder informar así. O sea, ¿cómo pueden ellos demostrar que sí las tienes? Nada, a día de hoy no. Tú puedes tener una inspección, con esa inspección le pueden mandar ese requerimiento a tu exchange, y si tu exchange quiere darle la información, se la dará, siempre que tengas un KIC hecho. Por eso ahora ya vamos, si trabajáis con un Coinbase, con un Kriptan, con según qué tipo de exchange, pues ya te piden un KIC bestial, ¿vale? Te piden hasta la factura de la luz, ¿vale? Para saber dónde vives. ¿Vale? Decentrales descentralizados que no pueden saber nada. Si no, sabríamos dónde está todo el dinero de Arby Star, por ponerte un ejemplo. Claro. Buenísimo. Mira, sigo sacando preguntas de las que me han llegado. Me ha preguntado hoy una persona, oye, si soy un minero, porque yo no estoy comprando. Yo entiendo que el minero, si es minero y se ejecuta y se hace eso, debería estar como autónomo y todo ese tipo de cosas. Pero cuéntanos un poquito cómo funcionaría. Primero, el régimen del minero, cuál tendría que ser. Y segundo, cómo tiene que tributar los beneficios por la, y te lo voy a poner ya fácil, por la venta de esas criptomonedas en caso de que las vendiera. Vale. Con el BOE en la mano. Ellos quieren y ellos dicen que como es una actividad y estás sacando rendimientos, tendrías que ser autónomo. Pero pueden saber quién está mirando y quién no. 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 ¿Puedes saber cuánto estás minando, cuántos rendimientos percibes? No, porque va tu billetera. Ahora, con el tema de la compra-venta, depende cómo lo hagáis, si hay una trazabilidad, sí que lo podrían saber. ¿Vale? Pero si tú haces de billetera fría a billetera fría, pasan los cuales cuando los vendas, y no pasas nada a fiat, pues estamos en las mismas. ¿Qué tienes que tributar? Lo mismo. Si pasas a euros, pues será beneficio 100%. Ok. Si tú pasas 5.000 euros, pues tributas sobre 5.000. Entiendo que ahora mismo la legislación está todavía en pañales, por decir de alguna forma así. Y los inspectores y todo el mundo, ¿sabes? Porque yo cuando corroboro esta información, hablo con inspectores directamente. Y soy yo el que a veces le explico cómo son las cosas. Porque ellos te dicen, sí, una permuta, y los asemejan a lo que es el forex de divisas. ¿Vale? Entonces tú estás teniendo ahí, estás teniendo un rendimiento, eso va a tu cuenta bancaria, o queda reflejado en tu cuenta bancaria, pues tributas por ello del beneficio que tengas. Pero en las criptomonedas, que está en el aire. Te preguntan ahí si Canarias tiene algún beneficio fiscal sobre las criptos, porque también ellos sabes que tienen algunos temas fiscales distintos. De momento está igual para todos. ¿Vale? Quitando el País Vasco, que el País Vasco está un poquito más fastidiado, y sí que le dicen que por buena fe declaren todas las criptomonedas que tienen, pero el valor en euros. A fecha del 30 de diciembre. Vale. Pero porque además lo que veo, porque yo cuando invertía en bolsa allá en España, yo sí tenía pues mis ganancias versus mis pérdidas, las cruzaba, pero es que además esto es distinto, porque aquí es la moneda el año que viene puede estar, como tú lo has dicho antes, puede estar mucho más barata, y tú lo has declarado hoy a fecha de euros en una cantidad, y cómo se sustenta ese impuesto que pagaste, y sobre todo si ahora tienes una minusvalía, ¿no? Es complicado. Es muy complicado. Otra pregunta que me han hecho. Y si te han hackeado, por ejemplo, tu wallet o tu exchange, como ha puesto un compañero, ¿qué pasa? O sea, ¿qué hacemos? Vale. Aquí lo que yo siempre hablo con el tema de las pérdidas, cuando lo inviertes en cualquier tipo de plataforma, scam, ponzi, te han robado directamente, te han hackeado las cuentas, todo eso se declararía como una pérdida. Yo te aconsejo declarar eso como pérdida. Si sigues tradeando, y si sigues comprando criptomonedas, no. ¿Por qué? Porque al final las monedas siempre están al alza, entre comillas, haciendo un buen trading, que eso Rafa es el maestro, ¿vale? Y puedes sacarle muy buena rentabilidad, pues para que vas a declarar una pérdida. Lo que hago al final es, el año que tengo que hacer la declaración de la renta, pues lo compenso. ¿Vale? Digo que he metido 5.000, he sacado 5.000, y quedo a cero de tributación. ¿Vale? Entonces, de acuerdo, como ese as. ¿Vale? Luego, con el tema de las plataformas, para declarar pérdidas, tiene que haber una sentencia judicial. No puedes decir, lo he metido en Arbystar y lo he perdido. ¿Vale? Sino hasta que no salga la sentencia, no podemos declarar eso. Pues no sabemos si van a pagar. Creemos que sí. Importante, importante, importante. Binance, ¿sabes que tiene su tarjeta? Mucha gente sabe que, pues oye, pues si yo estoy así, y estoy gastando con esa tarjeta, eso hay que declararlo como una salida, no hay que declararlo, porque estás, en algunas tarjetas incluso, lo gastas gastando sobre una propia cripto. Ya puede ser USDT, o BUSD, o, ¿qué es lo que ocurre? Nada. Eso queda como si fuera una cuenta extranjera. Entonces, hasta que no, tú puedes ir gastando con Binance, igual que trabajas con Revolut. Lo vas gastando y no queda reflejado nada. Ok. Ese es el juego perfecto. Yo cuando le digo a la gente, me dicen, tengo que sacar dinero, utiliza la tarjeta de Binance, o ábrete una Revolut, una TransferWise, y sacas el dinero ahí, y de ahí lo gastas, tu día a día, como quieras, y ya está. Sí, lo ideal sería, pues, las utilidades, o los beneficios, para que de ahí, pues, cuando tú luego lo sacas a Fiat, imagínate, ah, pues, ha metido lo mismo que ha sacado, no hay plusvalía, todos contentos. Correcto. Y aún así, si, por ejemplo, con el tema de TransferWise, o Revolut, la que más ocusta, N26, yo lo que recomiendo es, si tienes que tener, tienes que meter dinero en tu cuenta bancaria España, porque tienes que pagar la luz, el teléfono, el alquiler, yo te digo, traspasa de Binance, a la cuenta de TransferWise, de TransferWise, lo sacas en efectivo, y te lo metes en tu cuenta bancaria España, en efectivo, y así, pierdes en el rastro. ¿Qué cantidad? Si estás metiendo 700, 800, 900 euros todos los meses, no hay una inspección ahí. Ok. Más que hacer... Estás dando oro molido, estás dando oro molido. Te dando demasiada información. No, demasiada, no, te digo una cosa, está bien, te digo una cosa, está muy bien, sobre todo porque, a mí me ha escrito mucha gente, yo no soy, ya te lo dije, yo no soy especialista en temas fiscales en España, ha cambiado mucho, y a mí siempre me ha parecido muy complicado, y es también una de las cosas, por las que invierto desde aquí, y no invierto desde España, porque, pues aquí en ese sentido está. Entonces, lo que es importante, es saber, dónde podemos, pues hacer las cosas bien, y nos lo estás diciendo, o sea, no es que nos estés enseñando, ni a defraudar nada de eso, sino la realidad. Todo legal, siempre dentro de la legalidad, ¿eh? Exactamente, porque es que hay mucha gente, que está asustada, ¿eh? y este año, pues ha habido mucha gente, que ha sacado mucho dinero, y la verdad que está, está complicado, está complicado. Mira, a los que me, a los que le quieran contactar, pues aquí lo tenéis en, lo tenéis en LinkedIn, en cualquier caso, si se, yo voy a sacar ahora un, como un, un directorio de servicios interesantes, que hemos estado viendo en estas, en este tiempo, en mi perfil, hay como un sitio, donde podéis dejar vuestro correo, ahí os vamos a mandar la información también, ¿vale? Para que también veáis, pues no solamente a él, sino otras posibilidades que, o sea, de otros servicios, no, no de fiscalidad, porque de ese es el único que tengo, pero sí vamos a sacar temas de fiscalidad, también en México, en Argentina, en otros países, ¿vale? Y también, pues otros servicios de ayuda, de consultoría, de mentorías, que estamos sacando, y que estamos agrupando, con los distintos, entonces si me escribís ahí el correo, os vamos a mandar la información, de cómo llegar, ¿vale? Ahí luego, si quieres dar tu correo, o alguna forma de contacto, No, 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 así está perfecto, ¿vale? Y luego ya, quien quiera algo específico, decir, oye, yo tengo una situación, que he comprado una criptomoneda, que me ha costado un céntimo, y ahora vale un euro treinta, ¿vale? Que muchos conoceréis, pues, te has hecho rico en dos semanas, enhorabuena, pues entonces esto ya habría que hablar un poquito más específicamente, crear una estructura, ver cómo hacerlo, ¿vale? Porque hay gente que ha ganado mucho dinero, el otro día tuve un Zoom con una gente, que os han hecho ricos todos, de golpe, con el tema de la Bdefi, o el tema de las monedas ICO, que han salido ahora a público, entonces estos hablamos de otro nivel. Sí. Sí, de hecho, bueno, todos conocemos a ese que dio el pelotazo en bolsa, y en algunos casos hasta decidió cambiar su residencia a otro país, para evitar ese tipo de historias. Vale. Eso sí es verdad. ¿Cómo consideras la legislación en España respecto a otros países, la información que tengas de otros países? Entiendo que no eres especialista en eso, pero ¿cómo la consideras? ¿De las medio buenas, de las buenas o de las malas? A comparar España con cualquier otro país. Sí. Pues quitando de la Unión Europea, de la Unión Europea los mejores, te podría decir. Quitando Portugal, está ahí, ¿vale? Ahora, fuera de la Unión Europea, somos una shit, ¿vale? Es decir, para el que quiera abrir cuentas, diciendo, oye, quiero montar una empresa, y quiero simplemente poner ahí mi dinero, para tenerlo en euros, pues te recomiendo Reino Unido, te recomiendo Delaware, ¿vale? Que tú ahí conocerás mucho más. Es decir, nosotros vamos a, nosotros tenemos empresa en Delaware y en Reino Unido, así que. Bueno, Irlanda también tenía una tributación muy buena, ¿no? Para ese tipo de cosas. Es que el problema de Estonia, Irlanda, Lituania, no está 100% regulado, es decir, el primer año para atraer clientes, te dicen, sí, sí, tributación a un 2%, y al año siguiente te pegan el palo. Y luego, lo que hablamos siempre con cuentas extranjeras, esto es para tener un fondo, un fondo parado ahí, a lo mejor sin tocar, o porque tú te dedicas a compraventas, a lo mejor a nivel internacional. Pero, ¿qué sucede que si pasas de tus, de tus criptomonedas, a tu empresa de Reino Unido? ¿Vale? Pues que cuando tengas que, al final vivimos en España, cuando necesitamos el dinero en España, para cualquier tipo de compra, tienes una doble tributación. Entonces, depende de qué persona, no se lo recomiendo. Prefiero pagar, ir al 15%, o, hacer mi jugada para comprar las propiedades, y pagar pocos impuestos. Va, buenísimo, buenísimo. Bueno, a todos os aviso que eso, que lo vamos a subir a YouTube, y si alguien requiere información adicional, que a través de la lista de correo que estamos creando, lo pueden, lo pueden pedir, ¿vale? Y bueno, pues evidentemente, cosas puntuales y específicas, como bien está diciendo Sergio, pues hay que verlas con esa persona en concreto, porque esto no es, entonces no es un, más bien es unas pinceladas de cómo está el tema, pero creo que está dando mucho alivio a mucha gente, que estaba ya, pues no sé si asustada, pero sí preocupada, porque había, y hay mucha desinformación, que si lo que te decía, que si el 720, que si no sé qué, que si, la gente estaba asustada, y preguntando a quién no sabe. Se ha metido mucho miedo con el 720, ¿eh? Sí, 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 es algo que no ha salido todavía, y que, y que está ahí la gente, como diciendo, ostras, ¿cuánto tengo que declarar? ¿O qué pasa ahora? Es como, bueno, si todavía no ha salido la normativa. Ok, ok, y este tema, este tema es importante, porque yo se he leído, y he escuchado algo, sobre que desde, desde Europa, están, eh, hablando de la legalidad de ese formato 720, en cuanto a, o sea, que, pues que si alguien sea legal, no sea legal, ¿qué sabes un poco? ¿Sabes cómo está el tema? ¿Sabes si ahí va a haber una pronta conclusión? ¿O cómo está? No lo tenemos muy claro todavía, cuando sale, eh, una legislación, tampoco sale para este año, sale para el año siguiente, ¿vale? Entonces, este año podemos estar tranquilos, y para el año que viene, vamos a ver, pero tiene, las sospechas que tenemos, es que puede salir algo, algo parecido, algo parecido, de declarar todo lo que tenemos en nuestro wallet. Ok, ok. ¿Vale? Por eso es importante. Que sea como una normativa a nivel europea. Sí, por eso es importante que, eh, este año, vayáis apuntando todos los apuntes que, que, todos los movimientos que hagáis, ¿vale? A lo mejor no diarios, porque vosotros al final hacéis muchísimos movimientos, pero sí las rentabilidades que vayáis teniendo semana a semana. ¿Vale? Eso es algo bueno para el día de mañana poder llevar una pequeña contabilidad, o si utilizas algún programa que te lleva a la contabilidad de eso, pues es bueno tenerlo. Mejor, mejor. No, a mí, o sea, yo entiendo que las entradas y las salidas del ECHEN no son tan complicadas. El tema es si las permutas, imagínate que, o sea, si yo viviera en España, yo puedo estar haciendo sin exagerar, sin exagerar, una semana normal, no una de supermercado que está, una cosa súper interesante, pero mínimo entre 28 y 50 permutas semanales. Que es una locura. Si no lo hago con software, si no lo hago con algo conectado contra el ECHEN, de hecho yo no solo opero en un solo ECHEN, opero en distintos ECHEN, entonces, es una locura. Es complicado, es muy complicado. Por eso, al final tú sacas una relación y dices, bueno, semanalmente, pues he tenido estos beneficios. Y vas apuntando un poco así, de manera amateur, como digo yo. Yo os recomiendo que lo hagáis en un Excel. ¿Vale? Tampoco os recomiendo en un programa. Por ejemplo, Binance sí te da la posibilidad de descargarte, pero hay otros que no, hay otros que no te dan la posibilidad de descargarte nada. Por eso, por eso. Entonces, lo vas haciendo ahí en tu Excel, vas haciendo tus apuntes, por si algún día pedirán cualquier cosa, y ya está. Porque no te recomiendo otros, otras plataformas, o otros programas, porque al final, también puede pedir Hacienda, información de ti, a esos programas. Claro. Entonces, ¿hay algún programa que tú sí recomiendes, o de plano mejor, que cada uno lo haga por su cuenta? Excel. ¿Cómo es tu impresión? Excel. Excel, ¿no? Te apuntas, te lo apuntas manualmente. Al final, cuando hablamos de poner apuntes en un contracting, lo estás apuntando también a mano, ¿vale? Muchas veces. Entonces, pues apúntalo, donde no puedan pedirte información. información. Ok. Ok. ¿Qué te digo, compañero? Es que coincido contigo perfectamente, y, o sea, estás muy bueno porque estás dando justo a la información que la gente requiere y necesita, ¿sabes? Entonces, felicidades, y la verdad que te estoy súper agradecido. Venga, pregunta, yo a ti, realmente. No, de verdad, te doy una cosa. Creo que lo que estás haciendo por la tranquilidad de las personas, o sea, yo en este momento nada más soy que vehículo transmisor, o sea, estás haciendo más por la, y a ver, muchas de las cosas que tú dices, pues yo las conozco, pero no es lo mismo conocerlas que tener la seguridad porque lo estás haciendo y lo trabajas y lo conoces y te estás enfrentando a ello a diario. Entonces, te digo una cosa, felicidades. En este caso, no soy más que transmisor y las preguntas que están llegando. Vale. Venga, otra pregunta que llegó en la semana. Esto ya es gente que hila muy fino, ¿no? Porque ya sabe por dónde va el problema. Si ellos compraron un exchange el año pasado y han pasado todo a wallet, bueno, una cantidad importante a wallet fría, y además en este exchange sí tienen K y C, ¿qué tienen que hacer? Y es una cantidad importante. si me dice que es una cantidad importante. Declarar todo lo que han pasado de euros a cualquier exchange. Porque ese paso ya queda registrado. Entonces, aunque tú pasas de... Anitta, la luz. Perdón. Perdón. Pasas de tu cuenta bancaria España a cualquier exchange, ahí queda reflejado. Pues eso, tienes que estar apuntado, porque el banco va a dar esa orden. Aunque luego tú pongas tu BTC a funcionar donde quieras, en plataformas, en fondos de inversión, a un ledger, donde tú quieras, pues ahí eso ya queda reflejado. Y si hubieras retiradas, pues a la inversa igual. Ok. Ok. Preguntan aquí que si compran un coche, una moto con la Binance Card. Ya lo he dicho antes. O sea, eso no sale a ningún sitio. O sea, no es que sea cantoso. Lo único problema es... De compras, de compras de vehículos, por ejemplo, nosotros llevamos una empresa en Marbella, que es una compra-venta de coches de lujo, y ya acepta Bitcoins. Claro. Es decir, nosotros ya vamos trabajando con empresas, tanto a nivel inmobiliaria, como a nivel compra-venta de lujo, que ya aceptan. Porque al final, ¿qué sucede? Que yo te paso a ti cuatro Bitcoins, me compro un Lamborghini, y no queda registrado en ningún lado. Y como la compra-venta, por ejemplo, de un vehículo, no tengo que justificarlo, que hará Hacienda, y no lleva IVA, pues... Una casa sí, porque hay transmisión de bienes, pero un vehículo no, ni siquiera aunque sea de lujo. Sí. Ok. Pero los barcos sí llevan IVA. Los barcos sí llevan IVA, ¿verdad? Si son de segunda mano, tampoco. Todo lo que sea de segunda mano, no lleva IVA. Entonces ahí está perfecto. Y se puede convertir de segunda mano en un minuto o algo. Eso está claro. Sí, también. Ok, 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 ok. Pues mira, hasta te están preguntando ahí, bueno, eso creo que es muy delicado, ¿no? ¿Pero qué empresas de coches de alta gama aceptan Bitcoin? Eso creo que es delicado decirlo, pero bueno. Eso me lo escribís por privado y os contesto si queréis. O sea, antes preguntaban, él tiene su... Algo me dice, ¿por qué no se abre su cuenta de TikTok? Pues si aquí lo estás viendo, debajo suyo aparece el cartilito con su cuenta de TikTok. Espero que... Legal y asesores, ahí podéis ver la página web, legal y asesores, y todo relacionado con legal y asesores. Instagram... En TikTok soy bastante nuevo, ¿eh? Porque esto llevaré un añito y a nivel amateur. Pero Instagram y Facebook, pues ahí hay toda la información. Tranquilo, que mañana mirad los seguidores que tienes ahí en la cuenta y vas a tener ahí todos los escenarios de consultoría. Pero si os digo, no lo agobiéis, porque él está también en declaraciones anuales, que es una época muy complicada del año. Entonces, no lo agobiéis con consultas que a lo mejor ya han salido incluso aquí. O sea, pues yo entiendo que si es algo especial o algo que eso, sí. Pero sí tener un poquito de cuidado con la gente porque sí es una locura, ¿eh? Cuando pasan las cosas. Sí, sí, sí. El teléfono echa humo todo el día. Y más ahora es que es eso. Estamos empezando la campaña de la renta. Y bueno, como todos aquí tenemos que hacer la declaración de la renta, pues bueno, al final, cuando la gente me llama, sale comunicando, yo lo que siempre digo es, me mandas un email o me envías un WhatsApp y yo en cuanto puedo siempre contesto a todo el mundo. Pero con paciencia, ¿eh? La empresa se llama Legalia Asesores. Asesores, sí. Os lo digo porque hay gente que está preguntando también, ¿vale? Venga, dos preguntitas rápidas y ya le abrimos un poquito hueco a alguien más que tengan por ahí, aunque he ido leyendo varias. Bueno, alguien dice que si se puede lavar dinero a través de cripto, esto te lo había decidido. Se lava infinitamente más dinero con efectivo que con criptos. A nivel mundial, las criptomonedas representan esto y, bueno, no tengo espacio para que entre en la pantalla el dinero que se lava con efectivo y no con criptos. Entonces, evidentemente es una herramienta como todas, pero no es nada. En España, ¿cómo está este tema? O sea, si se considera o entre los, más bien, la pregunta es, entre Hacienda y entre los asesores fiscales y los inspectores, si hay una especie de que creen que las criptomonedas es una herramienta para lavar dinero o eso ha ido cambiando ahora con toda la, pues como que se ha normalizado, ¿no? Que más gente está expuesta a eso. Está muy normalizado y piensa que aquí en España prácticamente todo el mundo hace transferencias desde su cuenta personal a comprar cripto. Entonces, ahí no hay ningún tipo de blanqueo de capitales. Simplemente es una inversión. Ahora, yo tengo un cajero propio en mi oficina para comprar criptomonedas en efectivo. ¿Vale? ¿Esto sería blanqueo de capitales? No, porque son cantidades pequeñas, pero sí es una manera de no tener que dar relación o justificación de qué has comprado y qué estás haciendo. ¿Vale? Porque hay gente que sí que es verdad que dicen, yo no quiero que sepan nada. Pues puedes tener la manera de que no sepan nada. Sí. Vas a los cajeros. Incluso hay sistema P2P en la que puedes comprar y no tienes ningún problema. En España sí. No sé si Binance en España funciona al P2P. Entiendo que sí. Sí, sí, sí. Igual, igual. Igual, ¿no? Ok, yo quiero ir. Sí, está P2P y luego hay otra plataforma que también puedes comprar de particulares en particulares. Sí. LocalBitcoin, el tema que hace hasta hace un año no te pedía absolutamente nada. Ahora ya sí. De hecho te piden más incluso que Binance y son más complejitos con el tema de las documentaciones y todo eso. Pero bueno, el que quiera comprar con efectivos es claro que se puede comprar con P2P, se puede comprar en los cajeros. ¿Los cajeros esos en España hay muchos? En verdad no. En verdad no. Hay una empresa que es bastante grande con la que yo trabajo que es Bitnovo que tiene cajeros por toda España pero no es que haya muchos. Está en las grandes ciudades y Alicante. En Alicante solo estamos nosotros, imagínate. Ok. Sí, aquí yo estuve, aquí estoy tentado en México porque me han ofrecido ya, hay algunos cajeritos pero no hay una red grande y me buscó un socio porque quiere, él le importa las máquinas por Alibaba y te las configura con los billetes de cada país y los pone. Pero es además dos tipos de máquina. Una que solo es para comprar y otra que es para comprar o con tu tarjeta sacar, o sea, con tu código sacar dinero de tu wallet. Hace las dos funciones. Yo la tengo solo de compra porque si no tendría que tener un depósito de efectivo para esto y un poco peligroso. Exactamente. Sí, hay gente que ha hecho bastante dinero. El tema es que yo creo que los de comprar a menos que no vaya asociado a lo que tú dices. Tengo un punto en el que entiendo, doy consultoría, hago otras cosas pero esto de que lo pongan en un centro comercial, yo jamás he visto a nadie en un centro comercial acercarse a una maquinita a estas. Nunca, ¿eh? Sí, es así, es así. Qué bueno. No dan la confianza suficiente. Sí, es que bueno, entiendo, a ver, entiendo que esto es un tema curioso. Es el que sabe, ya lo compra, ya sabe por dónde encontrarlo, el P2P, hace distintas cosas y el que no sabe todavía le, le asusta ese tipo de cosas. Entonces, creo que está en un, en una, en un gap que diríamos que ni es, ni para el que sabe mucho ni es para el que no sabe. Entonces, a menos que no vaya acompañado como tú dices, oye, pues es que ya vienes aquí porque ya sabes. Aquí, mira, en México, en Ciudad de México hay un bar, no recuerdo cómo se llama ahora mismo, pero es cripto no sé qué y es un bar en el que puedes pagar con criptomonedas, con no sé qué, tienen su cajerito, tienen una zona muy buena en la cual la gente se junta para hablar de ese tema, hacen charlas, o sea, ya es orientado y claro que ahí hay gente que lo utiliza porque ya es público al menos orientado. Claro, sí, nosotros lo que hacemos es eso, gente que no sabe nada de cripto, pues viene, le hacemos una consultoría, le enseñamos, le descargamos una billetera y ya le decimos, bueno, pues compra un poquito aquí en efectivo, le vamos llevando un seguimiento, pero es eso, para gente que sabe muy, muy poco. Ok, pues mira chicos, o los dueños de los bares que dicen, en vez de tener el dinero en efectivo en casa, pues lo voy metiendo ahí, ese es el juego un poco. Pues mira ya, repito, como decía, no solamente hablamos de criptos impuestos sino de emprendimiento, así que ahí lo tenemos. ¿Sabes? Pregunta por ahí si sabes si en Valencia y Cajero. Sí, justo, ellos son de Valencia así que sí que hay en Manises. Ah, pues mira, en el aeropuerto. Cerca, cerca, sí, en el pueblecito eso. Ah, ok, pues mira, ya sabes, que luego te voy a pedir el contacto, ¿sabes? Porque si me interesa y si pueden trabajar también fuera de España, a lo mejor también vemos opciones. Aquí de todos nos enriquecemos. Por Italia creo que están, Portugal también, se van expandiendo un poco. Aparte del dueño que vive en Mónaco, así que, en buen contacto. Ok, muy bueno, muy bueno, muy bueno. A ver, nos va a quedar poco tiempo porque no quiero robarte mucho tiempo porque sé que también tienes bastante trabajo, pero me gustaría hacerte una pregunta más bien de qué nos aconsejas, bueno, qué les aconsejas a todos los que están en España en su operación, qué tienen que conocer en su operación, aparte de todo lo que nos has dicho ya, pero así como una frase lapidaria rápida que nos pueda como dar un resumen, que puede ser hasta el título del vídeo cuando lo suba yo tú. Vale. A ver, realmente lo que matizaría sería apuntar todo lo que habéis comprado desde Cuenta de España a cualquier tipo de chain y las retiradas, ¿vale? Eso es lo que vamos a necesitar para la declaración de la renta. Y si no queréis tributar, la frase sería no lo paséis a Cuenta de España. Ok. Vale, aquí me preguntaban ¿qué es Transferwise? Bueno, pues una banca online, ¿no? Revolut, N26, todo eso de momento tenemos ese pequeño juego. Así que esa es la manera. Y luego, pues, tradear y jugar con los BTC y sacarle rentabilidad y gastarlo. ¿Sabes? Que hay mucha gente que no lo quiere sacar, gastarlo y disfrutar también de lo que se está ganando. Gracias. Yo, de hecho, utilizo una cuenta bancaria que, de hecho, luego la voy a poner en mi perfil que se llama Vivid, que es alemana. Funciona muy bien. Creo que van a empezar a entrar en España también, pero interesa hacerlo con los Iván alemanes, ¿sabes? Entonces, luego lo voy a poner porque para mí no lo utilizo mucho. Pásalo porque yo la quiero dejar agarrar también. Que me lo comentaron. Sí, ¿no? Pues, es una buena opción. Es una buena opción. Pues, yo por mí, ya las preguntas más importantes que tenía por aquí están. Si quieres, le damos cinco minutitos a alguna pregunta así que veamos que pueda ser interesante y te la lanzamos o ya como tú quieras. Vale. que ya quieres también terminar porque repito que sé que has hecho un esfuerzo importante para poder tener esta charla con nosotros y la verdad que no me gustaría robarte más tiempo de la cuenta. Vale. Nada, decir que al final es eso, que si quieres comentar lo que hablamos de tus cursos y todo eso, pues yo soy el primer interesado así que yo quiero ser partícipe de eso, ¿vale? Aquí tienes el primer cliente porque es muy, muy interesante. Entonces, la idea es que todo lo que tú necesites y tus clientes necesiten con el tema de tributación porque estamos aquí a la gente de España de momento, ¿vale? Sí. Que los podamos ayudar también. Así que tienes un apoyo por parte de Galia 100%. Sí, en principio, vaya, no son unos cursos lo que es. Empezó por amigos que me empezaron a pedir pues una mentoría. Oye, ayúdame con una mentoría, ayúdame con una mentoría y mi filosofía mucho es que el conocimiento no cuesta y entonces lo das gratis, ¿no? Esa es mi filosofía. Pero claro, cuando ya empiezan a ocuparte horas, a hacer, pues también hay que empezar también a valorarle un poco también ese tiempo, ¿no? Entonces, no son cursos como tal, son mentorías y en esas mentorías voy a incluir una parte de la parte fiscal y pues ya he anunciado casi desde aquí pues que vamos a, que vas a formar parte de esas mentorías, ¿no? Para que esa gente pueda aprender de esa parte fiscal y hacerlo pues bien, ¿no? Y es un poco un tema. Todavía no sé porque creo que, ya lo avisaré, pero creo que va a estar unos días fuera de aquí de México y entonces hasta mi vuelta ya con más tiempo y más tranquilidad ya empezaríamos con esas mentorías de trading y con la parte fiscal, ¿no? De hecho es trading, psicología y la parte fiscal para que veáis lo complejito que va a ser ese tema, ¿vale? Sí, porque la parte emocional en el trading, que la parte emocional en el trading es donde ganas o pierdes. Eso es, más de la mitad. O sea, yo sé que esto es, pero ¿en qué casilla? Yo entiendo que es la misma donde estás con las acciones de bolsa y todo eso, pero ¿en qué casilla pones lo que, cuántas cosas, cuánto dinero metí del exchange y cuánto saqué? ¿Me quitáis trabajo? Si lo digo. Sí, sí, no lo voy a decir porque si queda luego grabado en YouTube, eso no, me lo preguntáis por privado. Ok, pues ya sabéis, chicos. De todos modos, repito, lo podéis buscar por TikTok y ahí está, tiene sus redes sociales que creo que están con el mismo nombre, la página web de Legalia Asesores y ya digo, vamos a mandar un newsletter de resumen de mes que va a ir con todos las lives que hemos tenido, los colaboradores, los proyectos y cosas que van a ir que por supuesto, Sergio está aquí y no me voy a dejar mentir, no vamos a cobrar a nadie ni tenemos una comisión por hablar de estas cosas. Solamente considero que es muy interesante que conozcáis bien esta realidad. Vale, el que necesita hacer la declaración de la renta, pues ya sea que le escriba a Rafa su email y así vamos teniendo un registro y ahí le vamos mandando toda la información y desde, bueno, toda la semana llevamos ya presentando rentas, así que sin problema. Si alguien necesita abrir empresa, tema laboral, fiscal, contable, que sepa un asesor, que sepa de cripto, que le pueda asesorar y bueno, ya veis que soy una persona joven y que hablamos el mismo idioma, pues también estamos para ayudaros en lo que necesitéis. Listo, pues yo si vuelvo a hacer algo en España, seguro que te busco, seguro que te busco. No sé, no sé, porque la verdad que el tema fiscal, sin entrar en la política, el tema fiscal en España sí me tiene un poco fuera de onda, como dirían aquí, pero si vuelvo y tengo que hacer que soy allí, te aseguro que te busco. Estupendo, pues vamos estando en contacto y muchas gracias por todo. Al contrario, pues nada, gracias a todos, estamos en contacto, ya sabéis, forma de contacto las hemos dado con él y a través de mi perfil donde pone correo, si me mandáis ahí, me ponéis ahí vuestro correo, os agregamos a la información para que ellos también os tengan en cuenta y os puedan mandar también si hay información relevante que quieran compartir, pues también lo puedan hacer por ahí, ¿vale? Perfecto. Adiós a todos. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Chao.